Tu papá es youtuber, no mames, ya está bien rucco, no mames, ya va a empezar a hablar de sus cosas Es que eso de usar falda nunca se llama, ¿o cholo? ¿o cholo? ¿el cesarín? Yo soy Carlos Seteche, el cesarín Nunca lo escuchaba Churri, churri, funfly Churri, churri, funfly Y apagaba su computadora y hace chingada No, 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 ya pongo la computadora No te vayas, güey, no te vayas, güey Levantamos un cachitito No te vayas, güey Te lo estás gastando en casetes todo el tiempo Pero ahí si no se puso al pedo del sistema Contra el sistema Contra el pinche sistema Amigos del Pop Pop, ¿cómo están? Esto es Pop Pop, el podcast 3D Qué bonita es la paternidad, compadre No, la paternidad es una cosa bonita Te cambió la vida Esos son los clásicos glitches, pero la neta es que sí te cambia la vida En lo absoluto Oigan, banda Acá andamos el señor Luis Iván Montesino El César Costa El papá soltero El papá soltero El César Costa, el señor Andrés Mora Acá andamos El Pocholo El Cesarín Yo soy Carlos Sertche El Cesarín La gente decide qué chingados están hablando estos güeyes El tema de series no, ¿verdad? No Esta es la tercera semana de este podcast Y ya no me acuerdo No sé ni por qué seguimos aquí Esta semana, ¿de qué vamos a hablar? El primer disco, ¿no? Ay, el primer disco Banda Bueno, hoy vamos a hablar del primer disco Pero depende de su generación Depende de la edad que tenga Pues no sé si va a ser disco ¿Usted cree que llegue gente joven a ver este podcast? Sí De pronto así de que le apareces Igual Es como ver a mis papás platicando No Eso es una Pero es como antes Cuando tú le empezabas a cambiar a la televisión Y te encontrabas con algo Te encontrabas Y decías, bueno, a ver, lo voy a ver, ¿no? Supongo que así cae alguien por acá Yo espero que así sea O que nuestros hijos la recomienden Uh, no, esa Esa Yo le digo que mis hijos no nos van a recomendar Les va a dar Les va a dar cringe No, no, mis hijos no nos van a recomendar ¿Tu papá es youtuber? Ay, ya está bien buco, no mames Ay, ya va a empezar a hablar de sus cosas ¿Es tiktoker tu papá? ¿Usted cree que sus hijas sí nos recomiendan? Jamás ¿No? ¿Tampoco? Si me niegan en la calle ¿Tú sí tienes un hijo tiktoker, no? ¿O ya no? Es este Sí, sí Le voy a decir que hace un tiempo Tiene como 13 mil suscriptores Mamá, nosotros con 100 Nosotros tenemos 150 en el popo Mejor, a ver si jalamos un poco Hacemos la lucha de generaciones Bueno, cuéntenos, banda ¿Cuáles? Acá en los comentarios pueden poner ¿Cuál es o cuál fue su primer disco, cassette, compact disc? No sé LP Este, suscríbase por favor Y recuerde que este canal, el pop-up Pues tenemos este podcast Pero también tenemos mucho contenido Que lo hacemos a la antigua O sea, no, no, no es copy-paste O sea, sí se investiga, ¿no? No es la inteligencia artificial No es inteligencia artificial Incluso nosotros somos reales No estamos, no somos avatares Acá se pueden ver las arrugas No hay este filtro de belleza Definitivamente no lo hay Así que bueno, ahí, ahí, este Comente Señor Mora, ¿cuál fue su primer disco, cassette? ¿Qué fue? ¿Se acuerda? Que yo haya comprado Sí, sí Que yo haya escogido O que tú le hayas dicho Este lo quiero Bueno, a ver Que tú haya ese Ese El Appetite for Destruction De Guns and Roses Ah, roguero En CD Y me acuerdo que cuando Lo platicábamos hace dos emisiones Con lo de los conciertos Hace dos semanas Hace dos semanas Uy, cómo pasa el tiempo Uy, vuela Aquí vuela Rapidísimo Que estábamos hablando de Billy Joel También me acuerdo que Compré el de Greatest Hits Claro De Billy Joel Que había volumen uno Y volumen dos El volumen dos fue el que Era el más chido Me acuerdo que en un Woolworth Y en un este Woolworth En un tiradero No como le dicen Estas cajones Sí, sí El discolandia, ¿no? ¿Te acuerdas? El discolandia que era como El mix-up de los pobres El discolandia que estaba En viaducto Había venida de universidad Había otro Y en viaducto había otro Y ahí mi carnal se compró El Bat de Michael Jackson Y creo que yo escogí Uno de Odisea Burbujas Así de diferentes somos Compadre Ah, pues yo Mira Evidentemente en mi casa Mis papás me habían comprado Discos que se acuerdan Estos eran LPs Que eran como de colores Entonces me acuerdo que tenía El sencillo Los singles ¿No me acuerdo? De 75 revolución De 45 revoluciones Pues tenía ahí el de Heidi Tenía este Uno de Cricri Que era súper denso Oye Cricri Qué pedo Claro que Cricri Todo el mundo lo escuchó Sí, claro ¿Y sabes cuál era? ¿No tuviste un Cricri en tu casa? Yo tenía un single Donde venía la de Que le den Aceite de ricino Y tenía uno de Heidi Y tenía por ahí Un LP Del Chavo del Ocho Que yo no sé Cómo había llegado A mi casa Yo sí tenía del Chavo El mundo es una bola de agua Y fuego O algo tierra No sé qué madre Yo del Chavo del Ocho Había el Churri Churrín Fun Flies Nunca lo escuchaba No, es así No Churri Churrín Fun Flies Churri Churrín Fun Flies Sí, como no Un clásico Pero ya el primero Que yo compré Los primeros tres Que yo compré Porque fueron casi Al mismo tiempo El primer LP Porque todavía Me tocó disco Me había hecho yo Muy fans de los Beatles Porque alguien en casa Había dejado un single Donde venía Entonces andaba yo En un bazar Que se ponía Ahí cerca de mi casa Y estaban vendiendo Un disco Que se llamaba El Liverpool Beat Que era como una recopilación Yo no entendía muy bien Pero en la portada Venían los Beatles En la caverna Venían rolas De Jerry and the Pacemakers Y muchas bandas Que habían salido De Liverpool En esa época Y fue el primero Que yo le dije A mi mamá Wait Bueno, no le dije Wait Así le dijiste No, no le dije Wait No, o sea Es que yo hablaba inglés Y dije Wait 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 a second Wait a second No, ya le dije Wait, cómprame este Y ya después Con la lanita Que yo iba juntando El primero que me compré Fue Que me acuerdo Que estaba yo En un Sandbox Y estaba ya así Estaba el Purple Rain De Prince Y estaba el de Ghostbusters Y pues me ganó Mi lado más infantil Y dije No, pues quiero El de Ghostbusters Porque ese Yo sé Pero ese lo podía Presumir en la escuela Porque yo iba a llegar Y ya tengo el que hacer Y en cambio Iba a llegar con el otro De un güey Con su bigotito así Ese güey Que pedo De por si se dudaba De mis preferencias Entonces ¿Ya desde entonces? Ya desde entonces Desde niño Es que Eso de usar falda Nunca se había visto Pero bueno ¿En Escocia? En Escocia Se permite Me decían El Wallace Y fue el primero Que compré Y la verdad Es que estaba chido Traía Además de la clásica Canción de Ray Parker Jr. Pues venían por ahí Unas ruedas De Laura Branigan De The Sun Tons Swings Creo que también Venían por ahí Y fue el primero Que dije Ya Y de ahí Empecé a decantarme Mucho más Por la música en inglés Porque en español Además todo lo que había Era lo que escuchaban Los papás Todos eran baladas ¿No? En casa por ejemplo Yo estoy seguro Que muchos de ustedes Que nos están viendo No sé a qué cámara Allá en casita Allá en casita Allá en casita Creo que el disco Más vendido en la historia No sé si es verdad o no Pero era el íntimamente De Manuel Estaba en todas las casas Sabidas y por haber Y también a mí Me gustaba mucho Emanuel Después me empecé A comprar también Cassettes Ya del señor Emanuel Yo creo que El mío fue un cassette Y el de La Bamba Que se lo pedía Mi jefe El soundtrack de La Bamba Con los lobos Con los lobos Este creo que ese le pedí Y luego El Un par de palabras De los hombres G Claro Que en efecto Antes Oíamos a los niños Salvo que te gustara Timbiriche O Parchís Pero pues si no O menudo A mí Parchís me gustó Ya de grande Y ahorita Como que Parchís Como que sí me gusta El Parchís Todavía Sí, ese sí Me parece Me parece una bonita manera De pasar el tiempo Una buena costumbre Escuchar Parchís ¿No? El de los hombres G Y luego Es que Bueno Esto nos tocó Yo creo que fue El más rockero ¿Verdad? Siempre he sido más rockero En tu selección De discos Siempre he sido más rockero Saliste más rockero Este Y luego O sea Esos fueron como en los 80 Y luego Igual con Billy Joel O sea Creo que Al menos Yo sé que a ti te gusta Mucho Billy Joel En el principio De los 90 Billy Joel Como que tiene Un segundo aire O tercer Ya no sé Cual aire era De este güey Cuando saca Stormfront Stormfront Es un discazo Y yo le pedí ese A mi mamá Este ¿Esto donde viene We didn't start the fire? We didn't start the fire Este I got to the extreme ¿No? Y ese lo pedí Pero como disco Sí, sí Y lo compré ¿Se acuerdan que en Suburbia Vendían discos? Ahí yo se lo pedí a mi mamá Y ese me lo compró De esas Fíjate Woolworth Sandbox Suburbia Bueno, el Discolandia El Discolandia Eran los lugares Donde podías adquirir El mercado de los discos Más bien era otro ¿No? Ese era uno Ese estaba en el eje central En el eje central Exacto Gigantesco Ahí cerca del Taconazo Y del Milano Exactamente Este La verdad es que Creo que para mucha banda Siempre se vuelve nostálgico Yo sé que ahora Y hace poco Veía un video De Rick Beato Que platicaba De por qué la música Ya no es tan importante Para la gente más joven Porque la tienes muy a la mano Y para nosotros era Güey Quiero tal disco Tienes que pensar muy bien Le ibas a invertir una lana No iba a ver un disco Para mañana Era el disco que ibas a estar Escuchando durante meses Exacto Eso es lo que te iba a decir O sea Un disco Un cassette Sabías que lo ibas a escuchar Un buen rato De la canción 1 A la canción 12 Todo el día Y la tenías que seguir repitiendo Y además era Hasta que tuvieras lana para otro Era un viaje a abrirlo Por si no se hiciera un LP O un cassette Y desdoblarlo Ver las letras Cuando traían las letras Era de Ah trae las letras Que chido Porque había unos que Eran más baratones Los LP Que a mi ya casi no me tocaron Pero que lo abrías Y que traía el forro Y todo este asunto La verdad es que si era Todo un viaje Poder tener esa música Y se ha perdido mucho Yo no sé a mi Porque me llamó siempre La atención Cuando abrías La lista de canciones Y de letras Leer el final Donde decía Agradezco a Algún día me agradecerán Algún día estaré En una lista Es que también era bien importante No dar el agradecimiento Es tu tesis Es como una tesis Claro exactamente Era como tu tesis de músico Porque para que pudieras grabar un disco O sea era No 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 Era una historia Eso la tecnología Lo ha Dirían por ahí Lo ha democratizado O sea siguen habiendo cosas Muy caras Y mucho más accesibles Pero antes La verdad es que No podías grabar un disco O sea los músicos No podían grabar un disco Si no eran firmados Por una compañía O sea era muy muy difícil Claro Que por ejemplo En Estados Unidos Existían mucho Estas pequeñas disqueras De ahí viene Elvis Presley Que llega a Sun Records Y dice Sun Records era Realmente una disquera Que tenía Un buen catálogo De cantantes De raza negra Pero para subsistir Decía A ver güey Pues quieres grabarte un disco Ven y graba tu disco Y ahí va Elvis Presley A grabarle una canción A su mamá Y el cuate dice Ah pues tú si tienes Por donde Tú tienes madera ¿No? ¿Se acuerdan que En los tianguis También se No sé si ahora No ya no va En los tianguis Pero en los tianguis Se vendía discos Claro Y si no estoy mal Había discos De vinil piratas Claro Había discos De vinil piratas ¿Se acuerdan de eso? Claro Fíjate en el tianguis Que estaba ahí cerca De la casa Cuando yo me volví Adolescente Vendían estos discos piratas Había unos de Polymarch Y había unas como Recopilaciones piratas Que hacían Se escuchaban bien Y eran LP Yo no sé cómo decían Para Porque son caros Para hacer la impresión Pero además Este cuate Vendía Según Casettes Baratísimos Para que grabaras Porque también Era la costumbre Que grababas canciones Entonces estaban Los clásicos Casettes de cromo Y no sé Que eran carísimos Y todo Y este cuate Creo que no sé En cuánto Pero hagan de cuenta Que si el de cromo Costaba 10 pesos Este cuate Los daba a peso Y yo no sabía Yo no entendía Todavía cómo estaba El asunto Y lo único que hacía Era que agarraba Casettes piratas Que ya también había Y les ponía Masking tape En la parte donde Tenía que estar tapado Para que grabaras Entonces si tú llegabas Y lo podías grabar Te grababa lo que fuera Regrabando encima De lo original Pero alguna vez Se me ocurrió De niño Apretarle al play Y ya venía grabado Sí, ya venía Hay unas rolas de cumbia O no sé De qué rollo Órale Ya entendí que pex O sea Le tapa con este rollo Para que puedas Regrabar encima de él Y tener tus canciones De la radio grabadas Que la cultura del cassette Grabado pirata También fue muy importante En México En el centro de la Ciudad de México Yo me acuerdo Que veías gente O personas Sobre todo en Circunvalación No donde están las chicas Sino del otro lado Donde había mucha gente Vendiendo cassettes ¿Cuáles chicas? Las chicas Que se ponen ahí En Circunvalación En las de minifalda En las de minifalda Y me acuerdo Que ahí la gente Se reunía Para hasta intercambiar A veces la música Claro Antes del chopo Antes del chopo Sí, claro Porque finalmente Eso era lo bonito La experiencia De que tú fueras Como recopilando También tu propia música Por ejemplo Los DJs Que se hicieron Muy populares después Pero en los ochentas La banda del News O el DJ del News O del Circus Ellos vendían Sus propios mixtapes Y todavía me encontré Los grupos Donde la gente dice Oye, ¿no tienes el mix De tal DJ de esa época? Hace poco preguntaban Porque en la radio También entraban los DJs En WFM Estaba Martín Delgado En las noches Y hacía sus mixes Y alguien preguntaba ¿Alguien tiene grabado Los mixes que hacía Martín Delgado Para WFM? O sea El chiste es que buscabas Cómo hacerte de la música Como fuera, ¿no? Eso era importante Buscabas las rolas Y esas las podías escuchar Las podías tener de la radio O también era muy importante El intercambio que tenías Con otras personas ¿No? Con tus amigos Con tus amigos O con alguien de la escuela Y era Pues eso Era como atesorar mucho La música Y Pues bueno Nosotros que somos Mucho más clavados Si le dedicabas Así como dices Bueno, pues voy a ver un juego Voy a ver un programa de televisión Y dices Voy a escuchar este disco No, claro Cada vez que te llegaba uno Por ejemplo Ahorita hablando De los primeros que tuve Me acuerdo que estaba yo Muy enfermo Me había enfermado mucho Y mi mamá me dijo Te voy a traer un regalo No podía yo salir de la casa Me dijo ¿Qué te traigo? Y le dije Búscame Y lo compró en el Issste En una tienda del Issste Porque te digo En las departamentales Que venían los discos Le pedí el disco Kik De Inexcess Entonces cuando llegó Pues sí fue así como Güey Sí me lo trajo Era disco No, no, no Ya era un cassette Abrirlo Como dices Ver las letras Agradecimientos Todo el rollo Ponerlo Aparte era la paciencia Así de una rola Órale Luego entraba otra Que a lo mejor no te gustaba tanto Pero te la chutabas Te la chutabas Y te aprendías todo el disco ¿No? Y aparte te aprendían los nombres Porque cuando llegó el CD Me empezó a pasar Que platicabas con alguien Y te decía Me encanta la 5 De los héroes del silencio Güey No sabes ni cómo No, es la 5 Güey Le pongo el número 5 Y aparece la canción Ya no importaba tanto el título Y tú a lo mejor Como dices más clavado Si decías Güey Lo quiero escuchar con calma Y te aprendías la letra ¿En qué año habrán tenido Su primer compact disc? 90 90 91 quizá Porque aparte era difícil Tener un compact Un reproductor Me refiero Un reproductor de compact disc Era muy difícil 93 94 Yo me acuerdo que era muy caro Y en mi casa El primer disco compacto Que hubo No sé si porque venía Con el estéreo Era uno de Raif Conniff ¿Se acuerdan de Raif Conniff? Para que aparte Ese güey Se hizo rico aquí en México Cada 15 días Se presentaba en el patio Y la chingada Era una pinche hueva Pero ese fue Que más allá De lo que De sus rolas Era la experiencia De en efecto Poner el disco Y adelantar Y decir No mames No le tengo que adelantar Así Es esta madre Se salta de track a track Que ya lo podías hacer Con mucho cuidado En tu LP Porque metías El dedito Una, dos, tres Y soltabas la aguja Y claro Ya te emocionabas Porque llegabas a la canción Que querías escuchar Que aparte estaba muy limitado Por el tiempo Incluso el compact disc Tiene me parece Que la duración De una de las sinfonías De Beethoven Decidieron que ese fuera El espacio Que tenía el CD Donde cupiera eso Y ya podías Además Ya no eran dobles No era tan fácilmente Que fueran dobles Porque te cabían más canciones Situación de O sea Es la grabación En tiempo real No como hoy Que en MP3 En un disco compacto Bueno ya ¿Quién ocupa un disco compacto Con MP3? Pero si lo llegaran a encontrar Pues ahora le caben Cientos de canciones Le cabían cientos de canciones Pues es que hemos ido pasando Pasamos de eso ¿Se acuerdan? Los primeros reproductores de MP3 Que eran baratones Que después salió El iPad O el ¿Cómo se llama esto? El ¿Cómo se llama? El iPod El iPod ¿No? Y que ya podías traer ahí Canciones y quería de 64 GB Entonces tenías toda tu discografía Ahí metida Pasamos de estar grabando CDs En MP3 Bueno normales A MP3 Y traerlos en tu Dixman Y poder saltarte De canción en canción A que llegaran las plataformas ¿No? Y tenerlos en el celular Sí Porque había celulares Como el Sony Ericsson Walkman O no me acuerdo O sea Que eran para música Que le cabían cinco canciones Pero tú ya ibas bien divertido Como si fuera tu Walkman En verdad Cinco canciones Está cabrón Ahora Es importante Cómo consumíamos O más bien Cómo comprobábamos Las En qué lugares Comprobábamos los discos O los cassettes Entonces Incluso me tocó Con el señor Montesino O sea Siempre estar pendiente En la radio De en qué momento La comercial mexicana Gigante En el Julio Regalado O Julio Anunciaba las ofertas De los discos Que era O dos por uno O treinta por ciento De descuento Tres por dos Y era ir al pinche A mí me tocó recorrer Varias comerciales mexicanas O gigantes En busca de Pues de a ver Que te encontraba Te pasabas este pitazo A mí me tocó Que algún cuate Me dijo Güey En la comercial mexicana De tal Sí está el de Pearl Jam Güey Vitalogy Y ahí ibas a estar Esa comercial mexicana Para poderte comprar Ese casete Que no habías encontrado En el que estaba Cerca de tu casa Y también está el caso De las tiendas de discos Aparte de las que ya platicamos Si no yo me refiero Al boom de Mix Up Que podías ir al Mix Up Y también ahí podías encontrar Muy buenas ofertas Pero caras 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 Y pero tenía los audífonos Y si no tenías lana Por lo menos Disfrutabas el disco Ahí para Un individuo Con unos audífonos En frente de una máquina Escuchando un disco completo Hoy sería rarísimo Güey ¿Qué está haciendo el señor ahí? Güey Pero aparte era Concentrado en lo que estabas Escuchando O sea porque no estabas Viendo Y era la oportunidad Estabas aquí cabrón Era de eliminación Increíble Hay un video por ahí Todavía de una película No sé qué película Es donde está Johnny Depp Y esta Charlotte Gunsbrick Se llama la chica Y en la película Empieza a escuchar En los audífonos Creep de Radiohead Y todo el video De ese corto De la película Que está ahí en YouTube Seguramente lo pueden encontrar A ver si se lo podemos usar ahorita Están los dos Escuchando exactamente La misma canción Y empieza como una historia Y aparentemente Romance No he visto la película Pero era algo Que pasaba mucho Veías ahí a la banda Clavadísima Eso pasaba Desde los años 60's Que ya no nos tocó Que habían unos cuartitos En donde te ponían Las cabinas Claro Lo he visto en películas Eso ya no nos tocó Que era la gran época También donde También esos cuates Se dieron cuenta De que podían vender Muy bien la música Que era un gran negocio ¿No? ¿Alguna vez se chingaron Un disco? O sea ya sea No de tienda Ya sea de una tienda O que se hayan chingando El disco de alguien De que alguien te lo prestó Sí Pero también También me chingaron varios Hasta la fecha carnal Algún día te voy a devolver El de ansia Te lo prometo Nada más que te vuelvo a encontrar Tenía un cuate Que me prestó alguna vez El disco de ansia Y me encantaba ese Y lo tenía yo en cassette Pero me lo presté un disco Traía dos tracks extra Y después me mudó de casa Ya nunca lo volvió a ver Y dos veces me lo encontré En un vivo latino Y lo primero que Mi disco Mi disco Ahorita me estoy acordando De algo Hace 20, 30 años Yo te presté Un Sleeping with Ghost De placebo Lo buscamos Y todavía no aparece En mi casa Lo buscamos Lo buscamos Por ahí Ah va a empezar El momento de la pelea No te pregunto No, no me acuerdo Ah, pues ahí Páguense el Spotify Ya lo escuchan completo No me estén fregando Pero era Yo la verdad ¿Tú no me conservan Sus discos o cassettes? Sí, los míos están en mi casa Yo tengo una caja Es muy raro Que llegue a poner un disco Ya es muy raro O sea, como que ahí está Este sentimiento No los puedes tirar No los puedes tirar No, no, yo no los puedo O sea, sinceramente No puedo tirar mis discos Y a mí me pasa algo Que está chido Que hoy mis hijos Van a ver O sea, hoy muchos De mis discos Pero también tienes reproductor Para escuchar discos Sí, tenemos una grabadora Yo ya no pongo los discos Tenemos una grabadora Pero hoy ya Los discos que eran míos Ahora los veo en el cuarto De mi hijo De mi hija Ah, qué chido Sí, eso está Yo ya no tengo ni siquiera Donde reproducirlos Que esa es otra cosa Ya donde lo reproduces Y tengo muchas ganas Otra vez vi un aparato Que traía todo O sea, traía cassette Traía disco compacto Traía disco LP Acetato Traía todo, todo, todo Lo vi en creo que en Amazon Y dije, sí, algún día Que tenga como un lugar En donde ponerlo bien Sí me lo quiero comprar Porque ahí Fui a casa de mi mamá Igual dos cajas, güey Llenas de cassettes Que siempre te regañamos No sé si les pasaba lo mismo Pero en mi casa me decían Güey, todo el dinero Que te damos Te lo estás gastando en cassettes Todo el tiempo Todo el tiempo Y es que si era La anita que juntaba La anita que caía Y además decir Solo puedo escoger uno O dos O sea, no puedo Yo me acuerdo Que en estas ofertas Veía que la gente más grande Salía así con su monche de discos Y decía, güey ¿Cuándo podré? Cuando tenga lana Así como lo ves Que ahora coleccionan juguetes Y ese rollo Cuando tenga lana Me voy a venir a comprar Así un monche de discos Y todo el rollo Que bueno Empezamos a trabajar en radio Y de pronto también Te caían ahí ya Sí, caían algunos Algunos discos Yo siempre me imaginé Con una torre de discos En alguna sala Muy importante Y ahora veanlos Arrumbados en una caja Sin poder escucharlos Pero no los tiro ¿Pero si pagas plataforma de música? ¿O no pagas plataforma de música? Siguiente pregunta No, no pago ¿También es pirata? No, no pago No pago plataformas ¿En serio? No, en serio En serio Mucho de estar Escuchando los servicios básicos La verdad Bueno, también por tu chamba Tienes mucho acceso Mucha música también Exactamente Y digo, también Hay banda Yo durante un tiempo Antes de pagar plataformas Tenía YouTube Y el YouTube Ahí podías poner Que también cuando llegó el YouTube Me acuerdo que la primera vez Que alguien me platicó De YouTube Me dijo Güey, están todos los videos De todos sus artistas favoritos Güey Ya me metí a la página Y decía A ver, ponle héroes del silencio Ay, entre dos tierras Bueno, vale Sí salió Sí, sí salió A ver, ponle Me gustaba mucho Fito Paz Ponle a Fito Paz Güey, había cuatro, cinco Que la gente lo subía Esos güeyes se adelantaron A las disqueras Las disqueras se tardaron años En decir En reaccionar a ese golpe mediático Ajá, oye Pues vamos a ganar lana con esto ¿No? A mí todavía me tocó En alguna junta En una empresa mediática Muy importante Donde trabajaba el chavo del ocho Que el otro día Le metábamos la maíz Que un ejecutivo Le dijo a la Le dijo a la banda Le vamos a pagar O sea YouTube no tiene que pagar A nosotros güey Nosotros no le vamos a pagar A YouTube No vamos a subir nada De nosotros en YouTube Que la gente Somos televisión Decían aquel entonces Este cuate Evidentemente hoy Veintitantos años después Sí, se dieron cuenta De su error Estas Pero si bien Tarolas, ¿no? Te comieron Hace poco también Vi un documental Donde creo que fue Precisamente Dr. Dre Junto con otro productor Los que crean beats Los que le llevaron la idea A Apple De decir Hay que hacer un aparato En donde tengas Toda la música Y le decían Pero ¿Dónde vamos a ganar Nosotros güey? O sea ¿Dónde está la ganancia? Porque las ganancias Se han disminuido A final de cuentas Ya no vamos a vender discos Es imparable Te están pirateando Sí, todo eso viene Desde el Napster Sí, claro O sea Cuando la gente O sea La gente dijo Chinga ya ¿Por qué voy a estar? Si todo está arriba Y alguien lo está subiendo Pues yo lo puedo bajar gratis ¿Se acuerdan del Ares? Yo usaba más el Ares Que el Napster El Ares Como que aguantó Lemon Lemon también Yo tenía uno Que se llamaba Galaxy Ah, Galaxy también Que aparte Eso Las nuevas generaciones Igual no lo van a poder comprender Pero la capacidad De los datos Que teníamos En nuestras casas O sea Tú podías dejar Una canción descargando Y podía durar Tres días ¿Se acuerdan? En descargar En descargar Una pinche canción Es que aparte Creo entender Que era No te la estabas bajando No existía la nube No, no Había otro güey Era otro güey Que tenía la canción Ahora sí que literalmente Como a usted le gusta Se le estaba chupando A otro güey compadre Fíjese que De eso nunca Nunca he sabido muy bien Pero ya que usted Andaba chupando canciones Si se levantaba Tres días No, la neta Es que si era Era además Como muy democrático Solamente cuando ese güey Estaba conectado Exacto De ahí podías extraer Si se cancelaba La transferencia Tenía que buscar Si ese güey se iba Y apagaba su computadora Y se chingaba No, no, no Ya te vayas Levantaba un cachitito No te vayas Pero sí fue Muy importante O sea Los métodos De consumo de la música Han cambiado Diametralmente Y aparte En ese tipo de servicios Yo me acuerdo mucho Que los títulos Venían erróneos O cambiados Podías estar bajando Una de Colt Que no era Y bajabas Este ilegales El tiburón O ilegales Yo me acuerdo Que vi una canción De Blue Monday Y decía que era de Ramstein Dije Ay la voy Yo nunca Nunca supe Claro Porque eran como Estos bootlegs No, no, no Estaba mal La voy a bajar La bajé Y pues no Era Orgy Con su clásico cover A la canción de Blue Monday Pero cuando yo vi Que Ramsey la había Dije que pendejo Fue el que tituló Este archivo Y más güey Yo que lo bajé Y de hecho En una estación De radio pirata En la que trabajamos Ese era completamente Pues así teníamos Muchas de las canciones Todo lo bajábamos Casi todo lo bajábamos De ahí Mucho era de la colección De discos Que teníamos nosotros Que aparte Una por una Ripeábamos Las pinches canciones No mames Para subirlas A nuestro Winamp Porque no teníamos Ningún otro reproductor Que llegamos A la parte De nuestra sección Del tipo antisistema Por favor Por favor Hay que hacerle la cortina A ella Que digan En este momento Ya es un clásico El mundo Fíjense que chistoso Fue el mundo En ese momento Cuando llega A toda la parte digital Porque todo era Personalizable Es decir Traías tú Tu ringtone Y querías que fuera Tu ringtone Lo subías así El Winamp Por ejemplo Era un reproductor Que ya no conocieron Quizás Muy cómodo Muy bien hecho Y que además Tú lo podías personalizar Lo podías poner Verde, rojo, azul Y con carátulas Y todo el rollo Justo esa es la época En la que Llega el gran poder De Apple Que este cuate Dice No, no, no El iPhone Es así El iPad Es así Y mi reproductor El iTunes Es este Y todo va a ser Estandarizado Y que naco Que traigas tú Tu propio ringtone Y que feo Se ve que tú Personalizas Porque eran Las computadoras Muy coloridas En su escritorio Y todo se volvió Muy estándar Muy minimal Dirían los Los muy finitos Pero en ese entonces Así le hacíamos Con la música La ripeábamos La subíamos Al Winamp Y en esa estación De radio pirata Que teníamos Que por allá Hay videos Que se llamaba Cool FM Pues nos mantuvo A flote Durante muchísimo tiempo Y además Nos permitía Que de pronto Dijéramos Si no teníamos Contacto Con las disqueras ¿Por qué fuimos Tan osados De ir a las disqueras A decirles Oigan Tenemos una estación Pero a ustedes Les conviene Ahí conocimos Por ejemplo A la banda de DLD A DLD A DLD Los conocimos ahí Cuando todavía Eran Dildo El señor Neville Era el label De Emi Y llegamos a platicar Con él Y siempre nos ponían En cara Porque no decíamos Que era pirata Pero si nos ponían En cara así de ¿En dónde están? ¿Y cuáles son sus siglas? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su frecuencia? Y además Te miraban sospechosamente Y decían Bueno Y ya le hablaban A la ciudad Dale un bonche de discos A estos güeyes Y me acuerdo perfectamente Bien que Agarra Y dice Oigan espérense Y abre su cajón Y dice Miren Yo tengo una bandita Nos llamamos Dildo Bla 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 Y ahí por ejemplo Empezamos nosotros A transmitir En esa estación de radio A Dildo Todavía con discos Que nos daban los singles Porque también Los singles eran como Muy preciados Porque no te los vendían En las tiendas O sea Eso sí era De promoción Incluso se acuerdan Que había unos chocolates No creo que chocolates O que marca Pero que sacaban Sus discos de promoción Güey Sí Llegaron a ver Sí marcas de refrescos Que ellos hacían una recopilación Claro Había una de Pepsi Compilado de Coca El compilado de Coca Cuando salió la gira Coca-Cola De Coca-Cola No La gira Coca-Cola No se acuerdan En los 80 hubo una cosa Que se llamaba algo como Disco éxitos O algo así Entonces Era un pequeño Era un disco de 45 Que traía un póster De algún Lo vendían en los puestos De periódicos Lo vendían en los puestos De periódicos Entonces era un disco pequeño De 45 revoluciones Y traía aparte un póster Y yo me acuerdo Y lo compré El de Kiss No hubo muchos de esos Pero era ¿Sí te acuerdas? Sí, 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 sí No sé cómo se llamaba Videoéxitos Es que en esa época Además en los puestos De periódicos Vamos a preparar un especial Porque había En los puestos de periódicos Te vendían el Magicuento ¿Te acuerdas? El Magicuento Que hoy valen Miles de pesos Miles de pesos, claro Te vendían el Videoriza Que nos enseñó muchísimo De cine El Videoriza Por el cual mi jefa Me puso la peor madriza De mi vida Para traer un Videoriza En la ¿Qué es esto? Porque aparte Ya me había advertido Y entonces Esa vez traía yo El Videoriza De la guerra De las garnachas No me puse Yo los conseguí Hace poco en digital Y me puse a verlos La verdad es que Se llaman bien pasados De lanza Y te vendían Estos videoéxitos Bueno Discoéxitos No sé cómo se llamaba Hay que buscarlo ahorita Lo googleamos Pero sí te vendían el disco Y vendían con el póster Entonces estaba bien chido Porque ponías tu póster Ponías tu disco Y podías disfrutar Mucho de eso Que fue una estrategia Que no desapareció Porque cuando empezaron Los discos compactos Yo me acuerdo que mi papá Compraba muchas colecciones De música clásica En los puestos de revistas Y venía la ficha Del autor Claro Y aparte venía El disco compacto Y después compró otro De boleros Y tenía 20 discos compactos Julio Jaramillo Agustín Lara Exactamente Y entonces venía La biografía Con su libretita Y el disco Y era forma de hacerse De música también Es que además No era música Que ibas a escuchar Pero ahí estaba Es que el extra También era bien chido O sea de pronto A mí me tocó Por ejemplo El ya de más grande No se acuerdan Pero el Amnesiac De Radiohead Cuando salió Salió una edición Que traía un librito Que es la que tengo yo Y después lo sacaron En el CD normal Pero poder conseguir Esas ediciones Estaba bien chido O sea El Digipack Que le llamaban Estos de cartón Que también los llegaban A sacar bandas Como Pearl Jam El Vital Oji El Vital Oji En un Digipack Ya después lo sacaron En la clásica cajita De plástico Pero era como algo Que también atesorabas mucho Porque a la par De que estabas Escuchando la música Estabas revisando Todo el librito Y sabes que Oye es curioso Como esas tiendas El Mix Up Pues viven de todo Menos de los discos Han sobrevivido Yo creo que Porque son hijos De Carlos Slim Venden cómics Venden playeras Venden funkos Venden bocinas Venden reproductores Pero ya casi no hay discos Celulares reacondicionados Celulares Wow No y es que Era como irte A un parque de diversiones Cada vez que ibas al Mix Up No sé Yo me acuerdo mucho Por ejemplo De Linda Vista Que estaba cerca de la prepa Y te metías Y te pasabas dos horas Sí, fácil Escuchando Acercándote Y aparte Era como este anhelo Decir Güey Un día yo me voy a comprar Este disco Todos Claro Y te asomabas ¿Se acuerdan que había una parte Que eran los de la gente normal Los de la perrada Y era una vitrinita Y había otra Que eran los que eran B14 CB18 BC75 Los precios Y tenías que ir a ver En otro lugar Así Eso cuesta Eso cuesta Porque eran puros importados Una cabina Con aire acondicionado Y aislada de ruido Era esa Sí, totalmente Pero la magia del Mix Up También era el Cómo pasabas De disco a disco O sea Ibas y Así de la A Ah, eso ya lo tengo Eso no lo tengo Lo voy a apartar Y no comprabas ninguno Uno si acaso Y decías A ver The Beatles está en la B O está en la T ¿No? ¿Dónde está Te pasabas un chingo De tiempo ahí? La parte de rock en español De pop La de música clásica De world music Que también tienen como Su espacio aparte ¿Hay discos que tengan así Ustedes separados O ya les valió madre? No, yo ya Está todo revuelto Todo, todo revuelto Yo tengo separados El love de Beatles O sea Como que las cajitas Que eran muy bonitas Sí las tengo todavía Como en un lugar Donde aunque no los escucho Los tengo ahí Tengo el Amnesiac De este Este que les digo Del librito Tengo creo que el Vitalogy Y el Ah, ¿cómo se llamó Este otro disco De Paul No me acuerdo Cómo se llama Más adelante De ese El No Goat By Now By Now Y son estos que tenían Estas cajitas Que se vean muy bonitas Incluso hace poco En donde trabajo Me regalaron Toda la discografía De La Gusana Siega Que viene en un Digipack Que trae así como En sobrecitos Cada uno Y lo tengo ahí Sí, me tocó Me porté muy bien Autografiado Pero está bien No hay pedo Porque fuimos a cubrir La conferencia de prensa De los Este Incluso fui con el productor Ah, fue con el Y al productor También le tocó No sé si le tocó No le tocó No le tocó Es que a veces Hay que levantar la mano Antes me daba pena Ahora si no Digo, muchos de los discos Que tengo Son de estaciones de radio Donde nos tocó trabajar Que de pronto llegaban Incluso Trabajé en una en Tijuana Se los voy a contar Era una Estaba en un cerro Esta estación La estación Realmente era una repetidora De una estación gabacha Entonces mi chamba Era llegar a las 12 de la noche Irme a las 6 de la mañana Y estar ahí sentado Porque todo llegaba de allá Y mi única instrucción era Si se para La transmisión Aprietas la cinta Y ahí empieza a correr Nuestra propia programación musical Para protegernos Entonces andaba yo ahí Estaba vacía La estación de radio Y un día me meto En una bodega Y encuentro así en la parte de abajo Un montón de discos Tirados ahí Todos empolvados Los saqué Me puse a escarbar Como si estuviera ahí Y estaban discos de Britpop Había muchos discos de Britpop De Mercury Rep De Bud Radley Y así Y agarré Los agarré Y le pregunté al operador Que llegaba en la mañana Los eché a mi chamarra No si le pregunté Si le pregunté Y le dije Oye Esto Eso es basura Está tirado O sea Me los puedo llevar Pues yo no lo voy a decir Al dueño Que te los llevaste Y de ahí saqué fácil Como 10 o 15 discos Bien chidos Que evidentemente No me costaron Y yo era el hombre Más feliz del mundo Oigan y nunca compraron En Tianguis Hubo una época En la que los Tianguis Venían los discos Las cajas de los discos compactos Venían perforadas Como si hubieran metido Una Si sabes por qué No Eso es lo que quiero saber Esos discos Eran de promoción O sea Esos discos Que están perforados así Eran los que los disqueros Repartían A las estaciones de radio Ah Entonces tengo muchos de esos Entonces algún Algún operador Bien avidón No No los operadores Los mismos disqueros O sea Porque ellos tenían Lotes que a lo mejor sobraban No lotes Pero pues haz de cuenta Pues güey Era como Pues el que Que te gusta El que hace Tortas de tamal Güey Pues tiene un chingo De bolillos ahí Entonces Pues no sea O sea Más baratos Más baratos Puede ser que el disquero O alguien de una estación de radio O así A mí me ha pasado un poco así Compadre Yo trabajé en una estación pop En Digital 99 Y pues ahí lo que rifaba Pues era el pop ¿No? RBD Shakira Y entonces cuando había Una entrevista Con un rockero O llegaban los discos De los rockeros ¿No se usaban? Primero Las entrevistas Así de No mames Entonces Órale güey Tú Y así entrevisté A Zoe A los babasónicos A Jarabe de Palo Porque Este Mis compañeros locutores Así como que No querían Entrevistar eso Ay no Qué mugroso Ay qué mugroso Entonces Yo los entrevistaba Y luego No se les entiende nada Repito Los disqueros Llegaban con O sea Así como tú dices Un disquero Todos los martes Llegaba con un alterón Así de discos Y le decía A la que era mi jefa Yilen Le mando un gran Gran saludo a Yilen Este Pues aquí están Aquí está el de RBD Aquí está el de Moderato Aquí está el de Sin Bandera Y te traigo estos Para que los escuches Y entonces Yo ya sabía Que los martes Mi jefa Tenía como un librero Y le decía Puedo ver Sí Oye Puedo ver este Y así De en inglés En español En ese entonces El señor Sertuche Fue a visitarme A mi casa Llegó Traías un coche rojo Un Chevy Un Chevy rojo Y me acuerdo Que ya estaba trabajando En digital Y me dijo Güey Qué disco quieres Tengo el X and Y Y tengo No me acuerdo Cuál era el otro disco Que se los habían dado Te regalo uno Güey Y ya tuve que escoger Creo que era uno De Café Tacuba Y me agarré el X and Y Y todavía tengo ese disco Que me regaló el señor Sertuche De esas andadas Que tenía ahí en el digital Entonces también Y esto que hice En los tianguis En Tepito En la calle Matamoros O sea es Reforma Y Matamoros Creo Para que vean Que no nada más Acá puro Este plazo de diversidad Es un barrio Tepito Ahí este Pues fuimos Fuimos varias veces A comprar Los hombres sin miedo La verdad Quién sabe de dónde Venían esos pinches Eran discos Y películas Pero era La lagunilla Casi como que Llegabas por Esta calle de Matamoros Y llegabas sobre Reforma Reforma ya La parte Pero ahí también Estaba un mercado De discos Sobre Reforma A la vuelta Estaba en ese mercado Sí Exacto Pero ahí a la vuelta Dicen ustedes Ajá Pero conseguías Aparte era Super chido Meterte al botadero Donde ya estaba Lo barato Así lo que ya Tú que eras Medio exquisito De pronto Y decías Ay wey Esa película Por ejemplo Ahí compré El primer disco De Siddhartha En 30 baros Wey Nadie lo conoce El guayo Este No Un chingo de cosas Este Series También Y nos encanta O sea El señor Montesino Y yo que siempre Hemos sido valientes Muy valientes Muy valientes Sobre todo Y yo tengo una anécdota Que me pasó con un amigo Íbamos saliendo Fuimos a comprar Y pues juntábamos Con una lanita Y fuimos a comprar Y todo el rollo O sea Salíamos con nuestro bonche Y traíamos discos originales Y discos O películas piratas Y la chinga Vamos saliendo Y nos para la policía La policía Wey La policía La policía Y nos dice Exacto Que traen jóvenes A ver vamos a revisar Tu mercancía Si ninguno O sea No sabía yo Que no podían hacerlo Pero ni modo Pero ahí si no se puso Al pedo del sistema Contra el sistema Contra el pinche sistema Agarra y empieza a abrir Eso Esto es material pirata Usted está cometiendo Un delito Infaccionando No sé qué No sé qué tanto Y agarra a mi cuate Se le embalan Sí pero yo lo compré Que no sé qué Ok a ver ¿Cuánto quieres? Y se le queda viendo Se le acerca así Pero le respiró así En la boca Todo el babo asqueroso Y a ver si Las perlas De la virgen Cabrón Eso quiero Y mi cuate Parece película Del nuevo cine mexicano Te lo juro Y ya agarró Le dijimos Entonces quédate Con las pinches películas piratas Esto es original No pero que es robado No Nos pelamos Empezamos a caminar Y le aventamos prácticamente Las películas piratas Que llevábamos Pero pues así de güey Y yo me acuerdo Que le dije Güey si quieres agarrar La piratería Está allá adentro Porque nos vienes A chingarnos a nosotros No es en reforma Es atrás Nada más andabas viendo A quién le sacabas dinero Y me extorsionaron Por comprar piratería Y compadre Que mal Maldito sistema Maldito sistema Maldito sistema Así no se puede Bueno vámonos muchachos Gracias a Luis Carlos Mora Que está allá Este Y pues ya no Que nos cuenten Cuál fue el primer disco El primer disco Que se robaron Cuál es el disco Que atesoran Yo también ya Como el señor Mora Ya me valió madre Durante muchos Pero durante muchos años La verdad es que Atesorábamos mucho los discos O ya un poco menos Este Gracias a Locura FM Compadre Ah que nos está apretando El espacio Que nos está apretando Este espacio Ahí escúchenlos en línea Esta cabina tan bonita Es de Locura FM Que aparte Tiene todo el espíritu Del rock Donde Actualmente Estamos al aire El señor Montesino Y yo Vámonos Gracias Blocratas Mike